Me gusta Santiago en invierno cuando amanece llovido y la gente restrujándose la mano pa' apartarse el frío Si uno sale a la calle, siente el olor a agua y a cemento el frío bajando la cordillera y los árboles se menean en el viento Se llena gente el paradero, todos esperando la micro amarilla Abrigados y callados, esa gente sencilla La gente triste, en sus caras una nube Cuando por fin llega la micro, no se alegra, solo sube Ahora pienso en ello, yo aquí tan distante Vese Santiago de invierno con su cielo amenazante Entonces me nace, desde el fondo de mi alma huachaca, esta copla La copla, el chileno, estando en Caracas Esta cueca no es cueca, no es huifa ni payasa El que no sabe bailarla, ese no sirve pa' na' Esta cueca venezolana, esta cueca venezolana, es con cuatro ¿Con qué? Y ahora contigo, estos dos payadores, son los dos requetes bilingües Hablan chileno, venezolano, sin nadie que los distingue Subo en la cuesta al guarataro, y bajo por el 23 En un barrio de Caricuau, brindaré por usted Con este ritmo que traigo, me voy pa'l barrio marín Mezclo la cueca con tambores, si este chileno sí tiene swing Me fui pa' petare, detrás de una morena En esta ciudad de Caracas, si se ven cosas buenas Esta güea me suena vieja, póngale Wendy compay, que me cayó la teja Pero si hermano, esta cueca está requetebuena, nadie mejor la cantaría Yo la rapeo y Bulento quedaría A ver, pues a ver La huifa, la hija, la vieja rendija, venga conmigo y baile mi hija Que viene el coro comiendo pororo las bolas del toro y la lagartija La ruca, la yuca, la media trifulca que hemos armado con un par de lucas Cantando acoplados, todos curados, escóndanse cabros, que viene la cuca Aro, 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 aro Esa güea me suena decadente Más me gusta cantar de una manera decente Y hablando del folclore latinoamericano Cantemos un joropo bien venezolano Los hermanos riñoncini seguirán con la porfía De cantarle a su gente bailando noche y día No importa donde estemos, si en Caracas o Bogotá Santiago, Buenos Aires o en Ciudad de Panamá Siempre cantaremos fuerte lo que haya que cantar Puede ser joropo, merengue, chachachá A falta de guitarra, el patro servirá Todo sea pa' gritar bien duro Y da la libertad Esta cueca no es cueca No es huifa ni payasá El que no sabe bailarla El que no sirve pa' na' Esta cueca venezolana Es con juancho, arpa y maracas Esta es la cueca chileno Estando en Caracas Acepto en Caracas Todo sea pa' na' ¡Un εν kafir! ¡Fa' na' ¡Las y marcas! ¡Las y marcas! ¡Las y marcas! ¡Muscrata en Caracas ¡Muscrata en Caracas!!